¿Sabías que un simple vaso de agua salada puede transformar la energía de tu hogar en una sola noche? Lo que te voy a contar es una técnica poderosa y ancestral que cambiará tu vida y el ambiente de tu casa para siempre. Prepárate para descubrirlo. ¿Cuántas veces te has sentido inquieto en tu propio hogar? Tal vez no duermes bien o sientes que algo no está en su lugar, pero no sabes exactamente qué está pasando, porque esa sensación de pesadez, de que algo no fluye, puede deberse a la acumulación de energías negativas en tu entorno, a tu alrededor hay energías positivas, negativas, de cualquier tipo, y puede deberse a cualquier tipo de energía y por eso la sal es muy poderosa. Miles de personas han utilizado esta técnica y han notado un cambio drástico en su ambiente. Sintiendo cómo el aire se vuelve más ligero y la energía comienza a fluir de manera positiva. Una de mis seguidoras, Laura, me contó que desde que empezó a hacerlo, ha dormido mejor que nunca y las tensiones en su hogar han desaparecido. Hoy te voy a enseñar cómo puedes usar un vaso de agua salada para neutralizar las malas energías que rodean tu hogar mientras duermes. No solo es un ritual, no solo es una técnica simple y efectiva, sino que notarás resultados inmediatos. Este sencillo método ha sido utilizado por generaciones y ahora está a tu alcance. Te contaré una historia rápida. Hace poco una amiga me dijo que llevaba semanas sin poder dormir bien. Sentía que había algo en su casa, que no le permitía descansar. Le recomendé esta sencilla técnica del vaso de agua y sal y en cuestión de días empezó a notar una gran diferencia. Su energía cambió, ahora duerme como nunca. Así de poderosa es esta técnica. La sal ha sido utilizada por siglos como un poderoso protector energético. Su capacidad para absorber y bloquear las malas vibras es indiscutible. Al colocar un vaso con sal junto a tu cama, estarás creando un escudo protector que neutraliza las energías negativas durante la noche. ¿Por qué la ubicación con la sal marina? Para obtener mejor resultado, coloque el vaso en tu mesilla de noche, en tu velador, como lo conozcas en tu país, o en el suelo cerca de tu cabeza también. Si no usas nada, pues podría ser hasta una silla al lado de tu cabeza, pero si no usas nada al lado de tu cabeza, pues simplemente lo colocas en el suelo, lo más cercano a tu cabeza. Si duermes acá, pues acá abajo. Duermes acá, acá abajo. Lo tienes que poner allí. ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Qué espera? Como resultado, ¿qué crees tú que va a pasar con esto? Pues la sal va a bloquear y absorberá la negatividad, permitiéndote descansar en un ambiente limpio y protegido. Por eso desde ya te doy un decreto para que lo tengas dentro de ti y te inspires cuando vayas a hacer esto. Y lo puedes empezar a repetir desde este momento, porque te va a ayudar muchísimo conjuntamente con este vaso con sal, te va a permitir mucho empezar a eliminar esas energías negativas en tu entorno. ¿Sabes qué energía negativa es siempre? Las energías de las personas, con intención, sin intención, te tienen rabia, te tienen odio, te tienen celo. Y todas esas son energías negativas que van a cargar a tu hogar. Puede ser que te lo quieran hacer por maldad o no, pero independientemente de la situación, sea cual sea la razón, te voy a dar este decreto. Después lo copias. Escúchalo ahora. Mi espacio está protegido y lleno de paz. Mi espacio está protegido y lleno de paz. Ok. Eso lo puedes decir cuando pongas el vaso en la mesita de noche en el velador. Ahora, ¿por qué el agua? ¿Por qué vamos a utilizar agüita? El agua siempre ha sido un símbolo de purificación y renovación. Combinado con la sal, actúa como un imán que atrae y absorbe las vibraciones negativas al entorno, purificando el ambiente mientras duerme. El agua es un transmisor. El agua tiene memoria, el agua siente, tiene emociones. Los experimentos del doctor Emoto y muchos experimentos posteriores pudieron demostrar que el agua es capaz de entender las emociones. Por lo tanto, el agua es un conductor que entiende toda la energía que está a su alrededor. Así que es importante que el agua se utilice con la sal para que entre las dos creen un arma poderosa, un arma con una función extraordinaria para absorber las energías negativas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esto? Que el agua va a purificar el espacio, eliminando las vibraciones tóxicas que impiden tu descanso y tu claridad mental. ¿Y qué pasa con esto? Pues al final, que si eliminas todo eso, pues tú vas a tener muchos mejores pensamientos, vas a tener muchas más oportunidades, te vas a dar cuenta de las cosas que necesitas para aprovechar, para tú tener un amor, si es lo que estás buscando, tener más dinero o tener mejor salud. Vas a empezar a tener una claridad mental que te va a permitir conectarte con todo esto. ¿Ok? Es importante que hagas un potenciador de esta técnica, con la visualización. Por eso, antes de irte a dormir, y después te explico cuál es el paso a paso de la técnica, antes de irte a dormir, mientras preparas el vaso, visualiza cómo el agua y la sal se rodean de luz. Agarras tu vaso y visualizas la sal, cómo la sal con esto que está acá, lo que tienes en este vaso, se rodea de luz, hay una luz, si la puedes ver en este momento, yo la estoy viendo, tú la puedes ver en una luz que emana del vaso. Te concentras sabiendo que esta luz está lista para absorber toda la negatividad de tu entorno. Si te concentras en esta imagen, en este vaso, que además lo puedes ver cerrando los ojos, puedes ver el vaso ahorita, cierra tus ojos y vas a seguir viendo el vaso, esto se convertirá en algo así como un imán, un imán fuertísimo que refuerza la efectividad ritual, aumentando su poder energético. ¿Qué va a suceder? Que cuando tú te despiertes, notarás cómo la atmósfera de tu habitación se siente más ligera y armónica, y cómo tu estado de ánimo mejora considerablemente. ¿Ok? Te voy a explicar un truco secreto para que potencias más esta técnica, pero te lo digo más adelante. Ahora el paso a paso para aplicar esta técnica. Llene un vaso de cristal con agua fresca, como lo tenemos aquí. Vaso de cristal, este es de vidrio, pero vaso de cristal o vidrio da igual, es importante para que actúe como conductor de las energías negativas y las acumule acá. ¿Vale? Añade una cucharadita de sal marina. ¿Ok? Una cucharadita de sal marina. O si quieres potenciarlo, lo puedes hacer con tu mano. ¿Ok? Puedes agarrar la sal y echarla con tu mano. Y mientras tanto, vas visualizando cómo esta sal está convirtiendo las energías negativas, las está transformando y las está convirtiendo en energía positiva y las está sacando de tu ambiente. Vas echando tu sal marina mientras haces esto. Fíjate cómo voy echando sal. Te recomiendo que lo hagas con la mano con la cucharita. Como tú quieras cucharitas, las vas a necesitar igualmente. ¿Listo? Ok. Vas a remover la sal mientras dices lo siguiente. Lo dices en voz alta. Es muy importante que lo escuche el universo, que vibres con la palabra. Que este vaso de agua y sal absorban toda la negatividad y proteja mi espacio. Que este vaso de agua y sal absorba toda la negatividad y proteja mi espacio. Eso es lo que vas a ir diciendo mientras revuelves la sal dentro del vaso. Vas a revolver hasta que no haya sal, hasta que la sal se disuelva completamente. Concentrado. Si quieres vas repitiendo el decreto, si quieres vas viendo cómo sale energía, etc. Te llevas el vaso de agua a tu cama y lo colocas, como te dije, en la mesilla de noche, en el velador o en el suelo, cerca de tu cabeza. Deja que el vaso haga su trabajo durante la noche, absorbiendo todas las vibraciones negativas mientras tú duermes. A la mañana siguiente, tiras el agua en el inodoro. Te vas, quitas tu cucharita, por supuesto, y tiras el agua en el inodoro. Esto es muy importante. Tiras el agua en el inodoro y enjuagas bien el vaso bajo el grifo para eliminar cualquier residuo energético. Una buena lavada. De todas maneras, te lo voy a dar una recomendación especial para eso. Te dije, además que te iba a dar un truco secreto para maximizar el poder del vaso con agua y sal. Bueno, no te voy a dar uno, te voy a dar dos. El primero, puedes repetir este procedimiento durante tres noches consecutivas. En la tercera noche es importante porque tiene un profundo significado energético, ya que representa la armonía y el equilibrio. Así si lo haces, tres noches seguidas notarás que no solo como tu habitación, sino todo tu hogar se sentirá más ligero y lleno de energías positivas. Además, puedes colocar vasos de agua salada en diferentes habitaciones para expandir esta limpieza energética a todo el hogar. No tiene que ser un solo vaso de agua. Tú puedes crear como una red protectora, colocando vasos de agua en diferentes lugares de tu hogar. ¿Ok? Antes de seguir, porque acuérdate que hay un segundo consejo, te invito a que te unas a esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Si aún no eres parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas, es muy fácil, simplemente la vas a seguir o a suscribirte y eres parte de esta comunidad para que aprendas mucho para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Apliques en tu vida y empiezas a tener cambios, como lo dicen muchos de los miembros de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Somos más de 2.200.000 en todas las redes sociales. Ok, hace un tiempo un seguidor me comentó que en su casa siempre se sentía pesado. Todo estaba muy pesado. En la mitad era terrible, tenía muchas discusiones. Había una mala vibra que bueno, que no sabe cómo definirla. Todo quedaba como atrapado ahí en el aire. Le sugerí probar esta técnica con el vaso de agua salada y al cabo de una semana me escribió sorprendido. Me contó que el ambiente de su hogar cambió totalmente. Las tensiones desaparecieron, las discusiones disminuyeron y la energía se sentía más ligera. Fue como si una nube oscura se hubiera disipado. Entonces lo hace regularmente y siempre nota el cambio. Porque es una práctica que obviamente si te funciona lo vas a hacer seguido. Aunque tres días está bueno y después lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir. El segundo truco, ya te lo nombré, pero te lo voy a volver a recalcar porque es muy importante. Para potenciar aún más el poder de esta técnica, asegúrate de limpiar bien el vaso antes de cada uso. Porque si no lo vas a dejar cargado de energía negativa. ¿Cómo lo vas a limpiar? No solo con agua, que está muy bien. Con agua y jabón. Pero antes del agua y jabón yo te recomiendo que le pongas o le pongas el agua con el que vas a limpiar el vaso. Un chorritico de vinagre. El vinagre es poderosísimo para terminar de romper, vamos a decirlo de esa manera, con las energías negativas. Así que si le pones un chorritico de vinagre vas a ayudar muchísimo a lograr que el vaso se limpie de toda esa mala vibración, esa vibración de baja frecuencia. ¿Ok? Y así se lleva todo residuo energético. Esto va a asegurar cada noche que tú hagas la técnica sea más efectiva porque no haya residuos negativos allí y entonces se permite llenarse. Esto es un recipiente, ¿no? Necesitas llenarlo de energías negativas. Si no lo limpias bien y lo dejaste de energías negativas hasta acá, obviamente, en sentido figurado, no estoy hablando del agua, dejaste de energías negativas hasta acá y vas a absorber energías negativas, vas a absorber este pedazo, porque ya lo tienes lleno. Si tú llevas tu vaso totalmente limpio, pues vas a lograr esas energías negativas definitivamente se disipen. Y entren aquí y se mantengan aquí adentro. ¿Ok? Ahora está bien. Ahora, como amigo próspero, amiga próspera de esta comunidad, ¿por qué no escribes lo siguiente? Para que te conectes con todo lo bueno. La sal purifica mi ambiente. La sal purifica mi ambiente. Quieres también aprender mucho para tu desarrollo, tu crecimiento espiritual, con libros, con cursos, con audios. Pues, sabes que está el Club de Amigos y Amigas Próspera. Te puedes unir gratuito. Todo lo que estás viendo salir aquí es gratis también. Y cada mes hay nuevo material para que sigas aprendiendo, sigas descargando, sigas aplicando en tu vida. Y todo eso es gratuito. Entra simplemente con tu correo, busca el enlace que está en la descripción del video, arriba o abajo, o en mi perfil. Buscas allí el enlace y entras y te suscribes. Pero no lo hagas ahorita. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Fíjate lo siguiente. Es importante que le des un dedito arriba, un me gusta a este video. ¿Por qué? Porque así se proyecta más. También que compartas. Al llegar este video a esas personas, tú sabes que necesitan saber esto, porque no están pasando buenas noches, están mal. Y, por supuesto, su vida no se puede conectar nunca a la abundancia. Si tú estás mal, no duermes bien. Agarra tu vasito, compártelo, para que le lleguen muchas más personas. El vasito con sal. En este video, por WhatsApp, y por las redes sociales. Comparte por allí. Te voy a invitar que pares el video, copies todo el paso a paso, etcétera, para que lo tengas claro, los consejos, los decretos, todo lo que tienes que hacer para que esto te funcione de maravilla. Y regreses hasta acá, porque los videos que vienen a continuación te van a ayudar muchísimo más. Mientras más aprendas, más lejos vas a llegar para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.